Nosotros tenemos Haciendo Cerveza desde el 2012, fuimos la primera cervecería de Playas de Rosarito. Mi nombre es Luis Enrique Reyes, cervecería Los Reyes del municipio de Playas de Rosarito. La cerveza de Baja California yo creo que se distingue mucho por su frescura, por el tipo de insumos que tenemos, la oportunidad de conseguirlos muy frescos a diferencia de otras partes de la República. Y tal vez saliéndonos un poquito del rubro del propio líquido, la unidad. La unidad que existe en el gremio ha sido de una hermandad y de compartir. Lejos de vernos muchas veces como competencia entre nosotros, nos vemos realmente como un grupo unido, un gremio que se ayuda, que se apoya. Yo creo que desde el 2012 que empezamos nosotros, siempre hemos recibido el apoyo de los demás cerveceros y a la vez hemos tratado de dar ese mismo apoyo, ser congruentes con lo que recibimos y con lo que damos. Ha aunado la frescura de los insumos y si le sumamos todavía la convivencia con nuestro estado vecino de California, si juntas toda esa ecuación, es lo que nos permite que Baja California se distinga por tener una excelente cerveza. Bienvenidos a Baja California, el oasis de la cerveza artesanal.